No crezca mi niño, no crezca jamás Los grandes al mundo le hacen mucho mal El hombre ambiciona cada día más Y pierde el camino por querer volar Vuele bajo porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Por correr el hombre no puede pensar Que ni él mismo sabe para dónde va Siga siendo niño y en paz dormirá Sin guerras ni máquinas de calcular Vuele bajo porque abajo está la verdad A ver el coro por favor Esto es algo que no aprenden jamás One more time Vuele bajo para vuestros hijos Está la verdad Esto es algo que los hombres Es bello Bien fuerte ahora Vuele bajo Si señor Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Nada más cuando el hombre canta Dios lo ama ¿Quién es más rico, Clinton o yo? Puede salir solo a caminar por Lima Hasta tiene que explicar Alguna Fer ¿Conocen un esclavo más grande? Si a mí me juzgaran por lo mismo Yo iría directo a la silla eléctrica Pero feliz ¿Con qué dinero compro a la madre Teresa? ¿Cuánto vale Jesús? Tu hijo El ir a comer con la abuela Mi madre decía Soy tan pobre Que ni siquiera tengo un patrón Se quejaba un hermano mío Anduvimos siete años A la deriva De pueblo en pueblo Cruzando campos Un día se quejó un hermano Y le dijo Todos tienen casa Menos nosotros Y mi madre le dijo Ellos son pobres Porque solo tienen una casa Nosotros somos ricos Porque el Señor nos dio un mundo para caminar Sigue andando Le contaba ayer a una amiga En un programa de televisión De manera tan responsable Y tan agradecida Que quería levantarse Para hacer su propio cajón Y nos hizo prometerle Cosa que por supuesto hicimos Que cuando cerráramos el cajón Escribiéramos arriba Gracias Le daba las gracias Le daba las gracias al cuerpo Que la llevó por el mundo La que aún comiendo de la basura En la calle Antes se arrodillaba Para dar las gracias Diógenes Cada vez que pasaba Por el mercado Se reía Porque decía Que le causaba Muchas gracias Y a la vez Le hacía muy feliz Ver cuantas cosas Se había en el mercado Que él no necesitaba Es decir Rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Es decir Mano ocupada Mano perdida Es decir El conquistador Por cuidar su conquista Se transforma en esclavo De lo que conquistó Es decir Que jodiendo Se jodió San Francisco Tenía una de las fórmulas De la felicidad Deseo poco Y lo poco que deseo Lo deseo poco Tenía un pedido hermoso San Francisco le pedía a Dios Señor Haz de mí Un instrumento De tu paz Que donde haya tristeza Yo lleve Alegría Que donde haya oscuridad Yo lleve luz Que donde haya odio Yo lleve Amor Dios quiera que el hombre Pudiera volver A ser niño un día Para comprender Que está equivocado Si piensa encontrar Con una chequera La felicidad Ahí vamos Huele bajo Huele bajo Porque abajo Esto es algo Que los hombres Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos Será el reino De los cielos Que si se me permite De esto Da hoy fe Donde hay justicia Pero ante todo Donde hay amor Que es la más alta Justicia El reino De los cielos Incluye a la tierra Aunque los hombres No aprenden jamás